Estás en Visión Deportes. Más para ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Estuve en la semana pasada, este último fin de semana en la ciudad de Moniquira de Boyacá, jugando el torneo nacional Activo y Bliss de ajedrez, en la cual quedé tercer puesto en el torneo Bliss, superando el puesto que quedé el año pasado, que había ocupado el cuarto puesto. Entonces creo que he mejorado en ese aspecto. El torneo fue mucho más exigente que el del año anterior. Participaron todos los maestros de Colombia, 200 jugadores de todo el país, con prácticamente los mejores exponentes del ajedrez de este momento. Y pues ocupé una buena casilla detrás del gran maestro Sergio Barrientos del Valle y del maestro Fíe Esteban Valderrama de Antioquia. ¿Estuve en representación de qué entidad, representación de Caldas o la verdad? Para este evento, como es prejuegos nacionales, vamos representando a nuestro departamento. La Gobernación de Caldas nos apoyó para este evento. Entonces fui patrocinado por la Gobernación y por la Liga Caldense de Ajedrez. ¿Qué otra actividad tiene referente ya a lo que resta de este año? Ahorita vienen dos torneos importantes de ajedrez clásico, los cuales dan normas internacionales y espero conseguir la última norma que me hace falta para ser maestro internacional de ajedrez. A nivel internacional, ¿qué se espera? ¿Tener alguna clasificación de algunos eventos para ir a participar a algún país? Pues estamos esperando la confirmación de un torneo que nos están invitando en México a comienzos de diciembre. Vamos a ver si sí lo van a realizar porque no nos han confirmado y la idea es ir y poder participar en este evento. ¿Qué será la actividad de ajedrez en el marco del Carnaval del Río del Sol? ¿Se habla de un festival o ajedrez al parque? Sí, se está pensando con la alcaldía hacer el ajedrez al parque con RCN y durante el marco de las fiestas esperamos que sea un éxito también este evento para motivar al ajedrez acá en la Dorada Caldas. ¿Qué será la actividad de ajedrez en el marco del Carnaval del Río del Sol? ¿Qué será la actividad de ajedrez en el marco del Carnaval del Río del Sol? ¿Qué será la actividad de ajedrez en el marco del Carnaval del Río del Sol? ¿Qué será la actividad de ajedrez en el marco del Carnaval del Río del Sol? Gracias. Gracias.